Día en día Cristo está conmigo Me consuela en medio del dolor Pues confiando en su poder eterno No me afano ni me da temor Sobre brujo a todo entendimiento La perfecta paz del Salvador En su amor tan grande e infinito Me dará lo que siempre es mejor Día en día Cristo me acompaña Y me brinda dulce comunión Todos mis cuidados Él los lleva A Él le entrego Mi alma y corazón No hay medida Del amor supremo De mi bondad Soy fiel pastor Él me suple lo que necesito Pues el pan de vida es mi Señor Oh Señor Ayúdame este día A vivir de tal manera aquí Que tu amor esté glorificado Pues aléjate solo a ti Por la muestra de tu gran justicia Me sustenta sin la compasión Tus promesas son sostenibilidad Se mujer bendiga Siempre en días hay consolación Morar